¡Suscríbete! 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 Me dijo, ay, qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca. No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía. Buscando robar mis hembras, mis ríos, mi comía. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad en esa frase se esconde. Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien. En el planeta de la hipocresía, válgame. Soy un iluso tan brevo que me la doy. El abuso es natural, que en contra de mí den uso. El mundo es sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos. Perdí dos mil veces, títeres del egoísmo. Este es pa' ti, pa' ti tú que me traicionaste a mí. Me das la mano, con tu cara yo no fui. Y yo inocente te la di, porque todavía no sabía que tu risita venía. Con la fecha ya vencía. Esta canción no es para nadie, que no tenga ganas de matar a alguien por falsa y coñúe a su madre. Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal Carmen. Hermano, que mi mano se olía estrechar. El más traidor puede que lo tengas de enfrente, bebiendo tu frío o perdiendo tu cena caliente. Ojalá se ahogan los que siempre mienten. Y una vez en el infierno, que se quemen para siempre. Sentido de noche en un banquillo, fumándome un cigarrillo. Con un revólver en el bolsillo de rencor lloraba. Quizá por la soledad que me acompañaba, solo interrumpida por un padre que en alcohol se ahogaba. Miraba el suelo mientras sacaba el cañón y apuntaba el nudo que a mi cuello asfixiaba. Y cuando solo pensé en no pensar más nada, oí la voz de un hombre que se acercaba y me comentaba. Llevaba lentes oscuros y un bastón que lo guiaba. Me pidió fuego y luego se sentó donde yo estaba. De forma disimulada guardé el arma de nuevo. Me sequé la frente y le seguí la corriente a aquel ciego. Él dijo un comentario de las estrellas, de la naturaleza y de la luna. Dijo que hay cosas bellas que aprecia mejor ahora que no ve por causa de un cáncer sin cura. Como la piel desnuda de tu pareja en tus brazos. Como brindar ayuda a tu hijo y ver su primer paso. Como ver el horizonte del mar o simplemente apreciar el desfile de un ocaso. Fue entonces que le hice caso a lo que me decía. Me sentí tan cobarde en aquel momento. Ya que ese hombre carecía de lo que yo tenía. Sin embargo agradecía cada segundo de aliento. Y yo quejándome. Oh, me falta el aire. Y el corazón tukum tukum tukum. Hoy va a correr sangre. Ya sé por dónde se mueve a según. Hoy voy a convertirme en un criminal. Ya no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como leguría a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo es esto. Una bicha apretada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no escapa. No es tarde que me ahoga. Nunca había venido droga. Pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax. La moto siempre ola. Peló por la bicha y le grito. Y ahora todo pasa muy chola. En ráfagas de cargo a todos esos malandros. Hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tucum 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 tucum. Y la bala pa' cáo pa' cáo pa' cáo pa' cáo. Y el corazón tucum 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 tucum. Y la bala pa' cáo pa' cáo pa' cáo. A mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de vos dios si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores. Con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entiendes nada a los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es pa' desahogar por dentro. Como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz. La cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean. Pero aunque la mentira tiene patas tarde o temprano cogea. Dime confundidora que te conozco más adenas. No comprendes ganarte tampoco la paz. Mi voz es más, es más, es que es mi voz que Dios me dio de don. Para tener su usar la cual te haga en tu corazón. ¡Ey! ¿Cómo puedes hablar de Dios? Si eres ateo en tu ojos con lo peor. Mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe. Y lo que viste en aquel túnel no fueron más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto. Y si dudo de Dios es porque no lo has visto. Pero aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Que reyes sabrán mucho pero siempre tienes que ir a ti. Y el corazón du-gum 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 du-gum. Y el corazón du-gum 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 du-gum. Y el corazón du-gum 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 du-gum. Y el corazón du-gum 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 du-gum. En ninguna Cuídese de la envidia, mijo Mirándome a los ojos, mi vieja Descansa en paz ya Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuerdos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tan mentira Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía Buscando robar mi sembra, mi real es mi hijo mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Era verdad y en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía, válgame, ¿soy un inuso? Tan breve porque me la doy y el abuso es natural Que en contra de mí den uso un mundo sucio Donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces, títeres del egoísmo Este es pa' ti, pa' ti tú que me traicionaste a mí Me das la mano, con tu cara yo no fui Y yo inocente de la di porque todavía no sabía Que tu risita venía, con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño a su madre Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal Hermano que mi mano solía estrechar El bastra enorme que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y unas veces del infierno, que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio Que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince de un cun pendejo Con los dedos de una mano era contado Lo que se pide en mano por ellos metía al fuego Ahora por un seguro en traje de cordero Cancerbero está pensando en tener que volar su dedo Por eso ya no creo ni en mi almohada Ni en mi sombra sea nada Ni siquiera creo ni viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano amiga empieza por tu brazo Eso lo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya fracase Y pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron sino fino Y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los baroncitos se ven a los ojos para decir verdades Déjala colar cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Si alguna te falla cambia la puberra Ponde mierda la sangre de piedra en corazón Subele de volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras en sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tan dos caras Puedes no desví a dormir tranquilo Por mi par de viejos sonrío Pero por mi madre que no es buena Tenía cáncer pero un enemigo El barrio no pasó en mano Como Willy Colón en el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagas palos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre mis hermanos Yo soy la vida y la muerte Y no creo en nada Ni leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real como Bolivia y su espada Dándole puñalada Los hipóquetas por sus fachadas Me sabe mierda, cultura, putas y papas La canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás traumas cuando no tengas pana Y notas que las que te dicen que te aman Me miran con gada Me sabe puro el flow Y las habilidades Yo soy tosco No me saben rimas que no sean reales Dios quiere no te encuentres a González afuera Y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera Un coño es madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz Que usé pa' el tema Farsantes Hay más que moscas donde te cagas Que o mal olor donde me gastas Y metáforas bastante Una mano te corta la otra Como dijo Tempo Y las acciones No se las lleva el viento Que te perdone Cristo si existe Porque si por mí puedo cantar esto Mientras me ha un tutu más triste Que suba la mano Que no crea nadie Y si nadie la sube La subo yo Ojalá te mueras Antiguo compadre Nos veamos en el infierno Pa' volverte a matar yo Dios no puede explicarme Lo que pienso cuando te observo Porque más de una vez No puedo entrar al infierno Y a mí no me digas tu hermano Que para ti soy cáncer, ¿verdad? Rolly brown, fue malo de fuego Cuide siguiendo le envidia mío Mirándome a los ojos Mis viejas dejándose un pa' ya Una vez me rifo Y que are sostenía Al advertirme de esta vida Cuerca Los grías cuervos O arrancarán tus ojos De sus cuentas That's the 길 ¡Ladパ! Hey! C ma' ya Ya Dejad Llora Maldita puta Y no he botado lágrimas